¿Qué ha pasado con directo? ¿Qué ha pasado con directo? No había que cerrarlo, ya lo sé que no había que cerrarlo, pero son así de graciosas la gente, ¿sabes? Es así de graciosa. Esto, no sé tío, es que me jode bastante tío. O sea, cuando más gente había en el directo... Vale, tenemos aquí a Sky Team, vamos a dejarnos de llorar ya. Tenemos aquí a Sky Team pillando medio, perfecto. Saca un robot de asedio nivel 5. Cuidado que pueden tirar la torre de una, ¿eh? Cuidado que llevan suficiente combo... No, no llevan combo para tirar la torre de una. Cuidado Paul que la puede cagar, Omni la caga. Vale, 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 ahí tenemos el robot de asedio que va a pegar torre. Vale, empieza a hacer daño. Paul se mete, buenísima Paul. Qué buena Paul. Paul si tira chicle, no. Bueno, vuelven a rearmarse, pillan medio y todo perfecto. Paul se va a defender ante Jimmy. Ahí tenemos a Paul, que pilla otro tornillo. Le voy a tirar el chicle, buenísimo chicle. Cuidado que rebota otra vez. El chicle de Paul, el chicle de Paul, el chicle de Paul. Buenísima Sky, buenísima, buenísima, buenísima. Cuidado que pueden remontar. Cuidado que pueden remontar. Pueden remontar, chavales. Pueden remontar. Omni se mete, cuidado que la puede cagar Omni. Perfecto, perfecto, perfecto. Va a tirar la torre, va a tirar la torre, va a tirar la torre. Y partida para Sky, chavales. Partida para Sky. Se me han ido todo. Es que, madre mía, tío. Saludos a los compis. Mira, tío. Es que... Madre mía, tío. Encima se ríen de mí, tío. O sea... Yo flipo. Madre mía. Sí, lo que más me fastidia es que no es el mismo directo, tío. Uf, madre mía. Supiese ser el cabro que tengo encima. No. 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 Cuando todo iba perfecto, no me tienen que fastidiar con la bromita de la miñakadadatea. Esto es porque dicen eso de cerrarlo No sé, pero Compartir el directo, chavales Que es que antes éramos siete, tío Es que antes éramos siete Por lo gracioso de Paul, tío Es que no me lo puedo creer Vamos, Wombo ¿Qué ha pasado? Madre mía, tío Pues que cuando tenía muchos espectadores Y estaba cre... Es que madre mía, tío De verdad, es que Era necesario la broma, tío Pregunto, eh Marioneta Ya que si lo que quieres es Que me eche para atrás Y que no vuelva a iniciar el directo Y que me rinda aquí No va a pasar eso, por lo cual No lo sigues intentando Vamos a meternos aquí Que nos muevan ¿Quién te crees que ha mandado Que tienen tu directo? Pues no lo sé Bob, pero se supone que es mentira Y voy a ser acelete Uno de estos, tío Qué pesados Tú, compartir el directo Con la gente Por favor, tío Que volvamos a llegar A los siete espectadores Que era mi récord No lo creo, tío Lo han mandado Bob Ya, pero Bob Pues luego ha dicho Que era broma, tío Y es eso Amigo de 19 Si lo puedo agregar Pero Bob Si lo he dicho yo Para trolearte a ti Qué tonto eres Y por qué El troll, tío Si no te conozco de nada Qué leches haces troleándome, tío Qué leches haces troleándome Es que no entiendo, tío No entiendo a la gente como tú De verdad No sé en quién coño eres Qué tonto eres No sé, ya Es que ya lo sé Si no me haces gracia Pues qué bien, ¿no? La verdad es que ir saliendo Directos de la gente Que está creciendo en YouTube Es bastante guay, ¿no? Estoy en el top 25 de España No está nada malo A ver si empieza ya el partido ¿Con quién te crees Que estás hablando? Pero es que no te entiendo, tío Seguro que es alguien conocido, tío Es que de verdad Te lo juro Arriba Sky Team Sí, mis huevos ¿Con quién te crees Que estás hablando? Pero ¿cómo que con quién Me creo que estoy hablando, tío? Joder, qué pesado A ver si llegamos otra vez A los siete espectadores, chavales Me haría una ilusión tremenda Contigo XD Es que no vamos a llegar Ni de coña ahora, tío Por el gracioso de turno, tío Me dicen por el pinganillo Que acaba de cancelarse la liga ¿Cómo que acaba de cancelarse la liga? Tío, eso ya sí que Es que si vienes a hacer bromas Te puedes ir por donde has venido También te digo, ¿eh? Eres del ET Tú, como seas del ET Te juro que no te puedo Volver a hablar en tu vida Que lo sepas, ¿eh? No, no, es que Estoy hasta la polla de la gente Como tú Puto tóxico de mierda Vale, me acabo de cebar muchísimo Perdón, chavales Pero es que, tío, las cosas como estas, tío Me tocan los narices A ver cómo va esto Vale, chavales Tenemos el siguiente partido Tenemos el siguiente partido Por ahí va Migue Mid con Gene Pues tenemos a Patata a la izquierda A Paul a la derecha Con Tara Patata lleva rosa Cuidado porque Migue está pegando a Devlin todo el rato Y como se saque mano Puede tenerlo, ¿eh? Vale, Migue intenta presionar Migue presionando por Mid Ahí tenemos a Paul Que no se puede hacer el rico Debería cambiarse la línea Con Patata Que con la ulti debería terminar con él Pero bueno, ahí tenemos a Patata peleándose con Jimmy No Jimmy, el top, chavales No se rayéis Vale, es Migue Migue que intenta presionar Presionar, perdón Es que estoy nervioso Vale, ahí tenemos Cuidado con Migue que tiene mano, ¿eh? Cuidado que Migue la puede liar, ¿eh? Cuidado que Migue la puede liar y bastante Vale, tenemos a Patata que va a pillar Vale, tenemos a Paul a la derecha Que va a perder la línea con Predator La gana Bueno, al final acaban muertos los dos Cuidado porque ahora está Paul y Patata Y puede pillar al Bo, ¿eh? Cuidado porque puede pillar al Bo Vale, bien usado la ulti Patata Pero va a morir igualmente Migue intenta pillar medio Cuidado con Migue que va a tirar la mano No, no la tiras Está reservando la mano Ah, sí, sí la ha tirado Ha fallado la ulti Migue Ha fallado la ulti Migue Sabes que está escasteando una liga que ya no existe, ¿no? Jaja, el tonto de siempre No pasa nada, chavales Yo estoy en directo porque me gusta No porque me lo digan Y ya está Toma por saco Y me da igual si estoy transmitiendo una liga O estoy puseando yo Ahí tenemos la derrota de Sky Team Ahí tenemos la derrota de Sky Team Gana Five Team Y pues nada, chavales Sabes que es donde No Madre mía, chavales Dejad de tirar los bits En serio te lo digo Que yo no quiero un directo tóxico, tío Cinco espectadores Muchas gracias a todos Tenía que hacer la gracia al derete Y la he ido y ya está No pasa nada Eso sí, no me vuelvas a dirigir la palabra ¿Y vosotros quiénes sois? Pues como seas del ETE Te digo que no me vuelvas a dirigir la palabra en tu vida Perdonaros por unos más listos que tú Si no te crees que soy del ETE Entonces ¿quién le eches eres, tío? ¿Quién tiene que hacer la gracia? A ver A ver ¿Quién tiene que hacer la gracia? ¿Quién tiene que hacer la gracia? Me crees que eres tonto Claro, échalo Dejad de que hable solo No, no, ya está Durante 300 segundos Le he bloqueado Ya está No os preocupéis, chavales Sí, sí, borrar todos los mensajes No, sí, no voy a borrar todos los mensajes Borrar todos los mensajes no los voy a borrar Porque me apetece Que la gente vea Simplemente le he bloqueado y ya está Que no te va a servir de nada Ya, ya sé que no le va a servir de nada Pero el chaval se divierte haciendo Fastidiando los directos de los demás El chaval se divierte No pasa nada Bueno, seguimos hablando ¿Cómo que seguimos hablando? No estabais de menos, eh No sé quién eres Seis espectadores, chavales Muchísimas gracias a todos los que estáis en el directo Podéis suscribiros y dejaros like Viva The Letech No, porque no te conozco Te juro que como seas The Letech No me vuelvas a A dirigir la palabra en tu vida Se te da mal deducir The Letech, ¿cuántas cuentas tienes? No me vuelvas a dirigir la palabra en tu vida Te lo digo Soy vuestro Dios Mira, otro Eso va a ir a la mierda Eh, perfecto Dios, soy yo No se enganchéis, chavales Vuestro Dios, oído Soy yo Sí, más gracias a los cinco espectadores Si me quieres seguir en el decapitán de Timpato Me expectea Joder, macho Es que siempre se me pasa ¿Estáis hablando ahí todos? Vale, a ver Vale, lleva Vale, van 100-100 Patata lleva poco Mig está con Colt Tenemos a Paul con Jesse Qué poca tolerancia No tenemos que este canal Perdón, es que Es que es el primer directo que hago de BlarStars Y no sé ni hablar Porque estoy nervioso Yo solo quiero seguir hablando educadamente Ah, o sea Eres tú el que está fastidiando al directo todo el rato Vale, ahí vemos que está comiendo daño el equipo de SkyTeam Pam se cuela No sé Yo no veo nada pam en este mapa, sinceramente Pero bueno Los profesionales son ellos Así que Os noto tensos Otro En serio, tío Pero cuántas cuentas tienes, macho Pesado Vale, ahí está comiendo daño otra vez SkyTeam Voy a dejar ya alertito a este De ver en los comentarios Y voy a centrarme en la partida Vale, aquí tenemos a Paul haciendo daño a la torre Cosa que está bastante bien Cuidado con Paul Patata está haciendo daño también a la torre Le hace daño con la ulti Están ahora poseando el equipo de SkyTeam Cuidado que se puede rearmar Five Cuánto falta A mí me interesa tanto No te lo haces Pero por qué os tiráis Five entre vosotros No lo entiendo Queréis estar atentos a la final Y dejar de tirar Five, macho Vale Creo que va a perder SkyTeam en esta ronda Team 23 Cuidado que patata puede remontar Cuidado que se les aproxima un Bull Ojo pueden tirar la torre SkyTeam SkyTeam puede tirar la torre Y victoria Victoria para Five A ver A ver ¿Queréis dejar de decir palabras por el directo? Por favor Gracias Estaría bastante bien Me acaba de perder SkyTeam Nuestro equipo se va un poco al garete Caga y verde Pero no pasa nada Se les quiere igual Menuda paliza Ya ves Se están comiendo una paliza bastante grande Pero bueno Perdón Perdón mamá Pues que entro al directo Y te vea diciendo Que esas cuentas son mías ¿Claudia es Delete? Sí Claudia es Delete Sí Delete Si esas cuentas son tuyas No me vuelvas a dirigir la palabra en tu vida Delete Es Nadia Si no estaba dentro del directo Delete Pero dime cuántas cuentas tienes Madre mía El plot twist Madre mía La paliza que nos han dado La paliza que nos han dado La paliza que nos han dado Es la cuenta de mi madre Mira LOL Mira vamos a ver cuántas tiene Raul Champs Vaya No tiene suscriptores Madre mía tío Dejaros de creerte en multicuenta Solo para venir a insultar Tío Te lo juro Es que qué pesa Vale Ahí vemos como todo SkyTeam Está tiltadísimo Porque no se dejan unir A nadie No molestar No molestar No molestar Lo siento mucho por la gente de SkyTeam Que la verdad es que han jugado bastante bien Best youtuber ever Madre mía tío Vamos a darle un poquito de balón brawl A ver si subimos algo de copas Con Mortis Quien se quiera unir Que esté en el directo Y le demos Ahí Amigo me digas Una cosa más Te vas a cagar Sin amenazas Te lo digo A mis suscriptores No les amenazas Delete Te lo digo Vale Vamos a poner aquí unas partidillas XX balde Ahora jugando para el de rama Y ya pues se me cae Se me cae ¿Qué hacemos contra este team tío? Vale Vale No lo puedo creer Vale Se han cargado a esos Los dos de adelante están muy tocados Pero como que tus subs retrasado Pero como que mis subs Eres tonto o eres tonto tío Y a mi no me llame retrasado eh A ver si lo vamos a tener Te lo digo No se que coño haces Uniéndote al directo Para insultar Es que no se que coño haces Te lo digo No tenía básico tío No le Me dice Me dice que estoy haciendo eso Cuando estaba hablando En Discord Pues tú eres uno de ellos Hola ¿Puedo jugar contigo? Si Si puedes jugar conmigo Claro que puedes jugar conmigo tío Yo solo venía a ver tu directo Pues mira Yo es que paso de Skyteam Y paso de todo ya Que rosos tío Tóxicos Cuidado por el que vale Te puede tirar Va a meter La va a fallar tío Yo solo venía a ver tu directo Y me encuentro esto Me encuentro el que tío Si se ha unido a gente Para Todo el mundo decía Que eras tú Así que Si tú has empezado insultando Insultando yo ¿Sabes? Insultando yo Insultando yo Tócate Tócate lo que no hay que tocar tío Madre mía ¿Me oyes? Si si te oigo Yo que no sé por qué tú no ¿Me escuchas? Si si te escucho André Si si te escucho Que directo más tóxico tío Es que de verdad Te lo juro eh No voy a volver a hacer directo Para vosotros Ni para nadie Voy a hacer mis directos Aparte Y punto Bueno Me faltaba ya que soy una gente A A hatear Vamos Cuando Se van a empezar a insultar Todos No Entonces la verdad es que Le va a empezar Le va a empezar A insultar El deleted Yo paso de todos tío Voy a hacer mis directos Aparte Y ya está tío Bueno que no puede ser Es que esto tío Que yo es al favor De hacer un directo Y encima me venga gente Diciendo eso tío Y No detuve la cara De la que empezáis a soltar Yo te dejo dislike Haz lo que te dé la gana tío Del deleted Haz lo que te salga de la punta tío O sea yo venía aquí de buen rollo Impresionante tío Impresionante Impresionante todo Que buena Valde Delete Pero por qué insultas Venga tío Déjame dislike Si te da la gana Déjame dislike Ya está Muy bien Ala Gracias por el dislike Delete tío Que buen amigo El pobre Juan va haciendo directo Para que lo veamos Y tú vienes insultando Pues sí Así de agradecidas la gente Tío Ya está No hay más Va a pasar algo Mira es que eres tonto Va a pasar algo Y no quiero que te rayes Delete fiera Va a pasar algo Y no quiero que te rayes Yo flipo tío Que quieres Pues a que vienes Muchas gracias a la gente Fía que está desde Desde el principio En el directo Bueno la cagada De bueno 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 Yo flipo tío Paso de vosotros eh Si me está viendo Alguien de Skyteam Yo ya paso eh Sinceramente O sea os hago el favor De A ver no es el favor Porque al final Tampoco tengo 57.000 suscriptores Tengo 2 suscriptores Pero Me No sé Me cura el directo Y lo primero que hace Es gente A venirme A meter hate No sé Bueno gente Y amigos Bueno supuestos amigos No sé tío La gente No entiendo Como es tan tóxica En este mundo Bueno encima Me va con más lag Que una mierda Un adicto Consejo Son todas mías Y no soy Delete De que no le eches La culpa Y se puede saber Quién eres Así en plan Curiosidad O es un tío Que solo viene A fastidiarme Y ya está Acepta Pobre delete Pobre delete Dice Dime Me llaman Dilan Gracias a la gente Que está en directo En el directo Muchísimas gracias Me llaman Dilan ¿Quién le eches Es el Dilan Este tío? Y te divierte De fastidiar Los directos De la gente Pregunto Es una pregunta Te lo tomes A mal Te divierte De joder De los directos De la gente Porque a lo mejor Tienes un problema Bastante grave Pues el tuyo Si Que es de Ah Que te mola Fastidiarme Y directo Que bien Oye ¿No? Está bastante bien Todo esto ¿No? Pues nada Muchas gracias Tío Así por el apoyito Yo flipo Tío Yo flipo Yo flipo Como hay gente Tan Que asca De persona No entiendo O sea No entiendo No entiendo Cuál es tu finalidad Que deje Que deje YouTube No sé Amargarme la vida No sé Bueno te dejo Con tus dos espectadores No sé Tío Como hay gente Tan asquerosa En este mundo Tío Joder Joder Te lo juro Que es que No entiendo A la gente Así Te lo juro Eh No coña Soy delete Perdón Pero tenía que hacerlo En serio Me lo estás vacilando Me estás vacilando Tío Me estás Puto vacilando Bueno Encima me da un lagazo Cuando iba a meter Me estás Puto vacilando Lo deletez Estás puto vacilando Espero que sea mentira Porque como sea verdad Me da suerte ya perder Esto ya está la polla De la vida Ha sido una broma Tampoco te pongas así Pero como que no me pongas así Deletez Tío Mira chavales Voy a dejar aquí el directo Porque ya Esta está la polla De todo Y no volváis No volváis a pedirme Que haga nada Ni le eches en mi nabre Muchas gracias A todos los que estáis En el directo Y que sois fieles Y nada Hasta la próxima Hasta la próxima